hola buenas bienvenidos a mi canal yo soy arancha y este es el canal de arancha perea hoy traemos una compra una compra de entonces de quién mi mamá esta es una compra no es compra de reto no compra de reto porque necesitaba más cosas y con el coño de reto voy a las cuatro cosas al marco está tu hermano dormido a las cuatro cosas que necesito y al final se me va acumulando se me va acumulando se me va acumulando y cuando te des cuenta voy a tener que hacer una compra enorme porque no voy a tener de nada entonces pues me he traído puesto lo que necesitaba y guarrería máxima para estar tiempo que hace un chacalos y se apetece heladitos bueno esta compra es del mercadona y del día porque porque se me olvidó coger los helados en el día en el mercadona y nada que comenzamos vamos a empezar a vale espérate que va a ser vivir bueno pues como he dicho vamos a empezar con lo del día un poquito de guarrería para el cuerpo qué he metido los helados en el congelador y un señor acá porque porque llegué a votado y estaba medio derretido y tú supiese el problema que he tenido con el vídeo con el móvil que yo grabó cara no me quería encender que no me quería en fin vais a ver los nombres al revés pero vamos que no pasa nada que yo lo leo porque como yo ponga grabar con la cámara en vez de la la de selfie la otra no veo si está desenfocado o no y después me llevo todo un vídeo con el móvil con el vídeo desenfocado entonces voy a grabar con selfie estos son tipo masivo el sándwich con la galletita y él y esto de chocolate con aramendra y por dentro pues será de vainilla te pongo sabor vainilla y chocolate este no lo he probado me parece a mí o si no sé pues este 1 venga dame otro prenda este que lo quería él que son los tipos como se llaman esto bueno esto pone un tentatio estos son los típicos galipos esto pues igual vienen tres de fresa y tres de limón en el otro son cuatro en este que enseñar primero vienen cuatro no lo abra no vale abrirlo si hay que enseñarnos hemos cogido que a mi niño se le han tocado la la judita está de color y de sabores que ya como veis la está está abierta y estaba intentando abrirla otra vez para coger más y nada pues ésta está muy rica viene de muchísimos sabores hay algunos sabores que no me gustan y lo que no me gusta es cuando tú coges dos o tres a y te metes dos o tres en la boca pues o te la vas metiendo de una en una el sabor de unos muy dulces otros muy sabor a fruta otros muy no sé no me gusta a mí esa mezcla hemos cogido claro porque son otros sabores los de puntitos hemos cogido estas vaquitas mira a no te iba a decir viene el abre fácil y yo como bruta lo he visto por aquí no trae abre fácil estos son de fresa y nata están muy ricos ya se lo habíamos cogido otras veces espérate cariño ya se lo habíamos cogido otra vez a marco vamos que no lo hemos comido también nosotros y están muy ricos y son muy graciosos con la carita de la vaca alas abiertos eso no vale tiene mucha fuerza que fuerte está claro claro por todo pues no comas más de eso hemos cogido los helados de nata los conos estos están buenísimos tiene pues la nata el chocolate y estos almendras las caramelizadas caramelizadas estas que a mí me gusta mucho y nada pues están buenísimos marco por favor ya está y no se come más que te van a picar los dientes después pruebo uno y esto pues el mismo mismo estilo los conos pero de chocolate y nata esto sí que no los he cogido los otros que he probado también que me han gustado mucho son los de sabor caramelo que pero a mi niño no le ha gustado mucho y me llevo un poco a mí sí tengo más fuerza no lo hagas más aquí venga cariño no no como más porquería y estos pues son los de sabor vainilla tipo así bombón de esto con almendra y vienen seis no estoy diciendo cuánto vienen pero vamos con esto vienen seis y en los conos por favor marco en los conos también vienen seis en los del niño vienen tres y tres los que se añade el galipo en la vaca vienen cuatro me parece y en los otros ahí vienen cuatro bueno pues no comas más hijo a ver yo te echo unas poquitas y te vas allí a ver los dibujos vale con la abuela aquí y venga y ya está guau una blanca para mí yo probarla está muy rica la vainilla no venga cómetela tú en un bote de mayonesa de estas de hemos cogido esta porque hicimos una ensaladilla y nos salió más cantidad y nos falta un poco de mayonesa entonces hemos cogido esta para cuando nos la partemos pues echarlo un poquito por encima venga mmm que rico sabe a frambuesa mmm y ahora nata para montar porque voy a hacer una tarta una tarta una tarta que vi en el canal de ay os dejaré el canal por aquí porque es que la verdad que no me acuerdo cómo se llama pero es un encanto y tiene una tarta tiene una tarta que ahora vais a ver los demás ingredientes que se necesitan que vamos la tengo casi chica si marco por favor ya la crema de lotus de las galletas estas lotus que también es para la tarta claro tú estás comiendo ahora mismito esto pues dulce que no teníamos ningún dulce para tomarnos el cafelito y pues hemos traído esto que son como los usos así pequeñitos ponen aquí burguitas de cacao pero bueno hemos traído unas galletitas de esta habéis visto qué diferencia unas cosas con azúcar otras cosas sin azúcar en fin un poquito de todo las galletas estas con las pintitas de chocolate que están muy ricas venga me los quiere dar sacarlo una y dos muy bien que son dos iguales los bizcochitos estos de tostas ricas que bien que hemos cogido dos venga más marcos no ese es diferente esos son berlinas hemos cogido unas berlinas rellenas de cacao que estaban al 30% también viene otro paquete igual tiene otro marco este hemos cogido dos paquetes vienen dos berlinas y estaban al 30% no lo hemos traído hemos cogido estas galletas que están con galletas os las recomiendo un montón estas están buenísimas son las digestis estas de chocolate tiene chocolate por aquí estas me encantan a mí me dura poquísimo cada paquete la verdad yo me la tomo con el cafelito y me tomo unas cuantas pero es que como te des cuenta como no te la quites del medio te como medio paquete sin darte cuenta están buenísimas pero buenísimas y súper bien de precio y que yo no sé si en el mercado las he visto también y también muy bien de precio pero vamos yo probé esa desde el día me encantaron pues bueno esto también es para la tarta las galletas lotus que no sé si la grabaré la tarta porque ya os digo que cariño pero la ha sacado ya os digo que está en su canal pero bueno a lo mejor si queréis os la grabo la dejo ahí con el permiso de ella y la tenéis ahí está muy bien la verdad uno de los dos normales a ver hay que que ello cogelo tú venga y esto es para la tarta el mascarpone mmm que rico sabe a cereza bueno espérate una cosa más que falta del día que esto que ya dan marco se ha comido uno son tipo huevo pero lo que tiene aquí una natilla de chocolate y vainilla me parece que es no y aquí pues tiene un regalito que suele ser un animalito de la patrulla canina es la verbe mirar se ha comido uno y la ha salido pues rabel y nada le gusta muchísimo esto desde el día está muy rico la natilla que viene viene muy poquito pero y esto porque lo he visto allí que estaba al 30% la la salchicha fresca de pavo y pollo y digo mira pues nos la vamos a llevar y la vamos a hacer para uno es que está viendo los dibujitos saliendo la patrulla canina para almorzar esto con que tenemos ahí en salario tenemos salpicón de marisco y pues va a ser nuestro almuerzo bueno pues púrpura para ti cómetelo tú pues eso un amor a la mora le voy a dar una púrpura bueno y vamos a seguir con la compra del mercadona estáis viendo no pondré el total de locaciones vía aquí y seguimos con el mercadona no guarda lo tú venga vamos a ver dame esto que tengo aquí puesto vamos a empezar porque como es acabar a lo último era las cuatro cosas que tenían en la nevera porque como no me quería encender pues no como es maino guarda las hay para después no me quería encender el móvil pues metí las cuatro cosas que eran de nevera en la nevera quesito rallado de este del paquete grande de 400 y nada este quesito rallado sabe muy correcto y está muy bueno no quiero mira pues déjalo ahí no no porque ya pronto es la hora de comer el queso de untar que vaya chiasco el queso de untar del día malísimo yo dije muy correcto muy correcto porque yo cuando lo comprado la verdad que ha salido muy correcto pero esta vez malísimo malísimo que está demasiado líquido no tan tan espesito y al final tiene un regusto como a queso azul no sé no me ha gustado era la textura era como tipo preside en este que coge tú con el rosquito y te lo comes pero no tan rico la verdad no me ha gustado no me ha gustado para nada esta vez lo voy a comprar otra vez de esta había salido buenísimo pero esta vez no y entonces pues me he traído el del mercadona seguimos voy a coger las cosas porque mi ayudante se me ha ido un saquito de cebolla que la otra vez se me olvidó comprar y la verdad que estoy sin cebolla sí pero es que ni una ni una otra cosa que está por aquí un saquito de 5 kilos de patatas marco las vas a caer a ver espérate porque me voy a echar para acá un par de bolsas bueno pues seguimos he cogido unas bananas están normalitas un pelín verde no mucho y es unas bananitas un papel de horno que no tenía ya ni uno y se nota la verdad y cuando no tienen el horno se ve ensuciante una ferita conferencia que éstas me han salido a 1 con 68 y como no lo he visto allí estoy viéndolo por muchos de los vídeos y no me podía resistir a probar porque todo el mundo dice que huele estupendamente pero estupendamente el gel nuevo no sé ya os diré de ustedes sabéis que a mí me gusta el gel de tulipán negro porque huele muy bien y entonces me he traído este voy a probarlo que ya veré marco por favor hijo quítate de aquí y me he traído también marco por favor que hay que comer y eso no se puede comer ahora ya está bien te vas a caer el champú de cuidar tu cabello del sol es el mismo me parece igual igual huele igual que eres el marco no se puede comer más nada y me he traído el ay marco el acondicionador porque últimamente me está costando mucho trabajo peinarme después cuando salgo de la ducha como no me he hecho como no me he hecho lo diré mascarilla ni nada pues me cuesta mucho entonces pues me he traído este que protege frente a los rayos del sol lo puedes usar tanto en cabello húmedo como en cabello seco y nada pues me lo he traído no sé cómo huele vale huele igual y nada pues ya os diré todo de la nueva de la nueva gama de mono hoy y ya os diré seguimos naranjita he cogido de estas de al grané porque era o una malla de 3 kilos o una malla de 5 y digo pues no también es mucho porque tú sabes que después vienen algunas las da un porrazo o lo que sea se me empieza a poner mal a una se me empieza a poner mal a otra prefiero coger las granéas sin las que necesito y ya está aunque estuve por coger las de 3 kilos he cogido 3 manzanitas rojas porque todavía tengo ahí una o dos de las verdes he cogido mi champú del pelo que no me podía faltar que estoy ya sin él porque estaba gastando el que me compré en primor lo he gastado y ahora pues he vuelto a él y nada pues eso este me lo echaré sí o sí todos los días y este pues me lo echaré algún día que otro y también para mi marido y demás pues eso por eso lo he cogido bueno pues le he cogido las bolsitas estas de fruta a daniel esta es de manzana y plátano y pues está donde sabío y demás pues me las estoy trayendo además que por cambiarle pues no darle todos los días marco no se va a abrir me debo que te lo lleve pues no darle todos los días el poquito que yo le hago el poquito el puré que yo le hago de fruta porque porque últimamente hay dos o tres días seguidos que no me la quería entonces le compré uno de esto de pero de la marca netlé y se lo tomó muy bien digo pues le voy metiendo unos y otros cuando yo vea que se está cansando de los que yo le hago le voy metiendo uno de éste y así para que no se me canse entonces le he cogido estos dos de de manzana y plátano y le he cogido uno de fruta variada está vivo este y hemos cogido unas tortitas de estaca marco le gustó mucho pero se ha visto el queso rallado y quería abrirlo para comerse de esto y esto pues no pues ya pronto es la hora de comer porque ya te digo que llevamos toda la mañana por ahí haciendo cosas y de mientras que ha querido encender el móvil no ha querido estoy en fin que son ya un casi cerca de la una sabe entonces le estoy diciendo que no y estas son le cogí a las mini tortitas porque las grandes cuando tengo grandes coge las grandes pero como le tenía que comprar pues le he comprado las mini porque las grandes las parte a la mitad y se hace dos pero he visto esta digo mira esta mejor no las tiene que partir ni nada y eso y seguimos con la otra al final ya como yo la las bolitas estas bueno pues no se dijo que estaba diciendo me parece que iba a coger algo más bueno pues he traído unos recambios de las tetinas del biberón pero qué pasa que me he confundido porque yo las he visto y he visto papillas espesas digo y me viene genial porque en el biberón de man de daniel le he tenido que abrir yo la agujero qué pasa que el biberón que yo le doy para las papillas no es del mercadona es de chico entonces el que uso de mercadona lo tiene para el agua entonces pues las voy a descambiar y voy a coger las normales y nada porque tiene la boquilla muy grande veis las voy a descambiar y ya está pero que me vendría genial para las papillas pues sí pero claro yo no sé cómo he pensado y son biberones diferentes una que la de cambiar y por la que me hace falta le hemos cogido a daniel los yogur dinos de sabor plátano esto es una parte de seis meses y nada hemos cogido dos paquetitos de café porque es que ya terminé ayer con el último que tenía molido y es que no teníamos entonces traído dos marco lo baja cae todo me he cogido un desodorante resona e invisible antimanchas 0% alcohol y nada hay leche que le doy le he cogido a daniel porque es que ahora no quiere las que yo le hago los puré que yo le hago entonces le estoy metiendo pues fotito y he visto que las lentejas que ya le puede empezar a meter legumbres a partir de los ocho meses entonces he visto que estaban allí las lentejas digamos mira me lo voy a llevar y me he traído este que viene 2 otra que he visto que lo tenía que haber metido ya y todavía no se lo metió es el cordero el cordero todavía no se lo metió a daniel entonces he visto la menestra de cordero con a la crema y pues se lo ha cogido pues trae cordero y arroz leche cebolla guisantes zanahoria y patatas y se lo ha cogido para meterle el cordero que todavía no se lo había metido que con marco con marco también con marco no los encontraba por ningún lado fue encargar la farmacia los de cordero para meterle el cordero y he cogido dos paquetitos de toallitas de estas grandes dos y uno de este pequeño y seguimos la alejía máxima blancura densa y desinfectante pues esto ahora usamos más ropa blanca y demás y la estoy utilizando más para las sábanas para toda la ropa sin que sea más blanca y demás y entonces pues me he cogido una que es que no tenía he cogido el desengrasante este que me encanta para la cocina para el día a día y nada pues eso hay otro me parece que he visto yo en verde bueno olor a limón o algo pero no lo he cogido no sé por qué he cogido este que suelo coger de olor a marsella bueno y por último si por último y que eso que ustedes estaréis viendo lo más seguro ve suave a lo mejor de al revés pero vamos que son cervezas de latita del mercadona esta bien en 12 y y hay leche y un paquetito de litronas y nada pues esto ha sido todo en una compra más grande era cosas que me faltaba y un poquito de guarrería que siempre es necesario y y nada espero que os haya gustado que os haya entretenido y a ver cuando veis este vídeo porque lo estoy grabando como os he dicho con mi móvil y ahora lo tengo que pasar al ordenador porque no tengo suficiente espacio más seguro para editarlo yo pensaba subirlo hoy pero no sé si hoy o mañana bueno pues ya sabéis si tenéis algo que decirme dejármelo en comentarios espero que os haya gustado me podréis encontrar encontrar en instagram que por aquí os dejo mis dos instagram y y nada un besito muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo adiós